Agradecer la oportunidad de compartir con nuestro pueblo nuevamente y comenzar mis palabras con el recordatorio de que nuestro país está sumido en un conflicto, un conflicto bélico, en un esquema no muy moderno que se inició precisamente con la guerra de Vietnam en los tiempos modernos y que ahora está adquiriendo características muy particulares. En donde el analista Michael Cullum lo decía en un programa con Walter Martínez, la primera bomba que lanzan es precisamente la bomba de las mentiras. Por eso uno ve actitudes que parecieran imbéciles de un político como John Kerry haciendo estas acusaciones contra Venezuela. Eso no es nada fortuito, eso no es nada que es que es una locura de Kerry, no. No son bogos ni son brutos tampoco. Eso es parte de la campaña de posicionamiento de mentiras contra un objetivo, en este caso Venezuela, que pretenden anular y crear una matriz de opinión para que se justifique una intervención. Se aprovecha de la ignorancia de una parte de la población. De una gran parte de la población y que nosotros no tenemos quizás la capacidad para irle a decir al mundo nuestras verdades porque nos limitan, ellos sí limitan la libertad de expresión. Eso por una parte. En segundo lugar, que las características de ese conflicto en el cual estamos asumidos es el hostigamiento, el hostigamiento permanente, que tiene que ver con un hostigamiento en la conciencia y un hostigamiento también en los hechos concretos, en los hechos reales. El foquismo en cada acción que están llevando adelante y este suceso de Eliezer, independientemente del móvil que puede estar allí, como puede pasar en cualquier barrio, como puede pasar en cualquier comunidad de nuestro país, es parte de una política también que se ha venido sembrando en países como México, como Guatemala, como Honduras, como la mayoría de países de Centroamérica, como en Colombia, por ejemplo, en donde se ha querido criminalizar a la sociedad, hacerla permanentemente violenta para que genere situaciones de conflicto y de esa manera mantenerla entretenida también con una gran cantidad de eventos que le permitan a los geoestrategas ir posesionando sus modelos a través de la venta de equipos de seguridad, a través de la venta de asesores, a través de la generación de necesidad de que yo tengo que apoyarte y protegerte para que pueda sobrevivir. De proyección de los perros de la guerra. Así es. La teoría del equilibrio hegemónico la llamaban unos estudiosos a finales de los años 60 y es parte de lo que en el desespero de los Estados Unidos se está tratando a nivel mundial. En el caso particular de nuestro querido hermano Eliezer Otaizer, pues, bueno, una de las hipótesis que habrá que manejar será esa. No se puede descartar absolutamente ninguna, como tampoco se puede de manera irresponsable señalar este es el motivo. Incluso pueden haber situaciones combinadas también. Claro, claro, claro que sí. Sí es importante destacar de todas estas actividades que nos pasan a los venezolanos, que Eliezer, como un gran maestro que fue, nos dé una enseñanza. La primera de ellas es fortalecer la capacidad de tolerancia que nuestro pueblo ha tenido. Pero alguno dirá más tolerancia. Es parte de esa interrogante. En segundo lugar, mostrar la dignidad del ser humano, la lealtad y el compromiso del ser humano, el respeto al ser humano. Eliezer nos está enseñando ahorita el respeto al ser humano, que lo quieren criminalizar y lo quieren matar éticamente. Pero fíjate, cuando nuestro pueblo jamás ha salido a ir contra la muerte de cualquier ciudadano que de alguna manera haya militado fuera de nuestra revolución, jamás nuestro pueblo se ha expresado de manera grotesca, ni de manera zoeja, contra esa víctima. No, independientemente de su condición, si era artista, si no era artista, si era trabajador o no era trabajador. Jamás lo hemos hecho, ni lo haremos, porque esa no es nuestra conducta. Sin embargo, uno ve con estupor como algunos sectores de la oposición, cobardes, que se ocultan tras la máscara de las redes sociales, comienzan a bombardear de una manera indiscriminada la moral y la ética de un fallecido, independientemente de quién sea. Aplauden la muerte. Aplauden la muerte. Son unos apologetas del terror, unos apologetas de la sangre. Yo creo que ahí Eliezer nos da una gran lección. Eliezer Otaiza, para quienes no saben, fue el promotor, precursor, bueno, así como era rebelde, era entusiasta de la misión Robinson, por ejemplo. Esa gran misión. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Mira, el empecinamiento de Eliezer cuando arranca la misión Robinson, así como fue misionero, fue uno de los primeros misioneros que se enroló en esta misión, como presidente del INSE, que fue también, como presidente del INTI, que fue también, fue lo que motivó, él al frente de la institución, motivó a muchos misioneros a incorporarse a esta tarea. Eliezer Otaiza fue uno de los primeros revolucionarios que se empeñó en el rescate de tierras para los campesinos. Eliezer Otaiza fue uno de los pioneros que le dio vida, que le dio vida por su empeño, por su vehemencia, a la gran misión. A la misión, no era gran misión en ese entonces, vuelvan cara. Que recuerdo con María Cristina Iglesias, tú estabas allí en el ministerio con nosotros, y en el ministerio de procesos. Dura, es una dura misión. Nos empeñamos, y allí el compañero Eliezer, que lo mandamos para allá, para el Huarico, se empeñó, se empeñó en ir formando a los trabajadores, en ir formando sobre todo a aquella gente que nunca había tenido oportunidad de aprender algo, de hacer un oficio. Eliezer Otaiza, con su paciencia, allí se centró. Eliezer Otaiza, después del grave accidente que estuvo ahí en las Mercedes también, se dedicó al tratamiento y a la rehabilitación en un esquema que él allí, en su proceso de investigador, que siempre fue, para atender a niños, niños, niñas, adultos mayores y adultas mayores, con problemas de capacidad motora, con discapacidad motora, problemas de lesiones en la articulación, en los músculos, en procesos de hidroterapia bien novedosos. Y que fue creciendo ese programa, y que se ubicó en varias ciudades de manera gratuita. Por cierto que yo me acuerdo que una señora me dijo así, yo voy para el círculo militar ahí en los próceres porque voy a hacer un tratamiento. La señora ya sabía que era la oposición, y nunca supo que eso había sido creado justamente por un chavista. Sí, sí, eso lo dice Eliezer Otaiza. Entonces, yo creo que estas cualidades que a veces no es necesario morirse para que la gente la sepa, porque sé que muchos venezolanos y venezolanas saben de la grandeza y el corazón de este compañero, es parte de lo que nosotros tenemos que proteger. Así como tenemos que proteger esa gran misión vivienda, así como tenemos que proteger esa ley del trabajo, así como tenemos que proteger esos hechos concretos de la revolución. Nosotros tenemos que proteger nuestra gran valía moral, nuestro gran sistema de valores. Y Eliezer fue un ejemplo de eso. Eliezer fue, como todo humano, que pecó, que erró, que también fue un cúmulo de valores propios del modelo que queremos. Exactamente. Entonces, ahora, observando esto, que lamentablemente, como dice por ahí, uno tiene que morirse para que se reconozcan otras cosas que no se veían antes, por la sencillez, la humildad de Eliezer, porque eso era otra cosa, que se veía como una persona sencilla, además por su forma de hablar tan parca, tan personal. ¿Cuál es el legado de Eliezer Otaiza? Porque estamos hablando de lo que él vivió, pero si tuvieras que rescatar algo que sea de utilidad para el consumo colectivo, un valor. Fíjate, voy a iniciar eso con una anécdota para fortalecer quizás uno de los más grandes aportes de Eliezer. Eliezer fue uno de los discípulos más consentidos, diría yo, más toñecos, del doctor Raúl Castro Leiva. El doctor Raúl Castro Leiva, que tuve el honor de conocer también, fue un hombre de la derecha altamente formado y con un concepto de la ética bien interesante. Y un discurso una vez en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional extraordinario, porque era un hombre muy sabio, muy sabio. Y sobre todo porque focalizó mucho su estudio como republicano, que era, al tema de la ética. Y tuvimos la oportunidad de Eliezer y yo, en mi caso, pues gracias a la invitación de Eliezer, a compartir con él. Hombre de la derecha, de la rancia derecha. Y que sin embargo, fíjate tú, logró compartir con este muchacho, compartir con este muchacho, y este muchacho logró compartir con él procesos de enseñanza. Esto te da una idea de los niveles de tolerancia, que es quizás una de las cosas más importantes que en Eliezer pudiéramos nosotros tener presente. Y los niveles de la ética, yo quiero insistir en esto, en la ética. Mira, cuando jugábamos basquetbol en la cárcel, que estábamos presos, y uno le hacía una jugarreta a Eliezer ahí, que cantábamos un faul, y uno era un faul, el insulto más grande que Eliezer le decía a uno, era, tú eres un Morales Bello. Oye, vale, eso es grave. Porque él asociaba aquella actitud de la Cuarta República con una actitud antiética. Además, Morales Bello dijo, muerte a los golpistas. A los golpistas. Entonces, si hay algo que tenía Eliezer, es principios. Era un hombre de principios, un hombre honesto, honesto, altamente trabajador, comprometido, leal a toda prueba, leal a toda prueba, era el hombre a quien Hugo Chávez le asignaba las tareas más difíciles, más difíciles, y bueno, y las cumplía, sin preguntar para nada. No olvidemos que Eliezer fue quien alertó al presidente sobre la conspiración de Luis Miquelena también. Y que eso, bueno, eso... Cuando nadie la veía, por cierto. No, y eso permitió la salida de Eliezer, porque Miquelena era su jefe en ese entonces. Bueno, a los días salió el señor Miquelena allí, como el jefe de los golpistas prácticamente, o uno de los cabecillas de los golpistas. Yo creo que ahí hay enseñanzas importantes que siempre las llevaremos en el corazón, porque a Eliezer lo llevamos en el corazón, lo llevamos en el alma, como un hijo, como un hermano, como un camarada, que no morirán, porque no mueren los que definitivamente son amados. Bien. Fíjese, gobernador, comandante, amigo. Nosotros, bueno, a esta hora tenemos que agradecerle a la Radio del Sur que nos hayan acompañado a esta hora. Entendemos que tienen su programación, quieren conectarse con sus noticias, eso es respetable, pero yo voy a seguir conversando unos minutos más con Wilmar Castro Sotelo, y creo que esto puede ser útil, no solamente para la gente que estamos aquí entre todos en Venezuela de Tradición, sino también para la gente despierta de la Radio del Sur. Nosotros hicimos una pregunta abierta, que encaja perfectamente sobre lo que está pasando con el caso de Eliezer. Si tú me permites, Cristian, ¿la tenemos disponible? La pregunta. Ajá, búscala ahí. Una pregunta que tiene que ver justamente porque Eliezer era un formador también de conciencia y un formador ideológico. Y nosotros, bueno, quisimos hacer una pregunta desde ayer. Ok, póngmela ahí para que la recordemos y así sepamos. Esa es. ¿Existe formación ideológica dentro de las filas revolucionarias? Esa es una pregunta que le hacemos al público y le preguntamos si es sí o no, ¿por qué? Y vamos a ver qué respuesta nos dio la gente despierta. A ver, podemos ver algunos...